¿Y si te invito? ¿A poco se dice Ferrocarril? Vale, ¿qué botán de quedarle, por favor? Es que no tengo ni idea. Mi **** le ayudo. Una ****. ¡Sube! ¿Quién es el cerdo? No, que tú tienes el skin de cerdo. ¿Por qué soy blanco? ¿Qué? No, no tengo un cerdo. Yo estoy haciendo cosplay de ti. Tengo cero skin. Yo estoy haciendo cosplay de qué? A ver, no sé. ¿Cómo era esto? ¡Suéltame la pata! ¡No! ¿Qué tengo que hacer? ¡Deme! ¡Ey! ¿Qué pedo? ¿Qué hay que hacer? ¡Pero se fueron y no vieron el tutorial! ¡Ah, vi el tutorial! Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Quién es el bicho de orejas verdes? ¡Soy un perro! ¡Es mi perro! ¡Suéltame! ¡Vámonos de la **** aquí, Bobo! ¡A tomar tu ****! ¡Ay, me atiran! ¡Ay, suélteme! ¡Ven conmigo! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España y abajo de nosotros! ¡No voy a abrir un ****! ¡No! 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 ¡Vicky, tú eres este perro! ¡No me pienso, solitar! ¿Por qué Oli anda como uniforme de Oxxo? ¡Caeremos dos! ¡No, amigo! ¡Ale, maca! ¡No! 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 El del uniforme de Oxxo es mi bandera, ¿vale? ¡Respétala! Me están haciendo mucho bullying. Yo así, ¿cuál es la necesidad de agarrarme de verdad, joder? ¡La suelten! ¡Sueltenme, Gonorrey! ¡Ven conmigo de la mano! ¡No, por culo! ¡Oh, no! ¡Pero! ¡Sale, lácteme! ¡Ya no quiero jugar! ¡Y el otro estúpido! ¿Dónde está? ¿Dónde está el mal? ¡Asómense! ¡Écheme una mano! ¡Écheme una mano! ¿Sigues ahí colgado o qué? ¡Écheme una mano! ¡Écheme una mano! ¡No, no! ¡Ya lo veía! Creo que no funcionó. ¡Oigan, hay que écheme una mano! ¡Hay que écheme una mano! ¡Loco, écheme una mano! ¿Cómo hago esto? ¿Por qué hablas como mi vocero? ¡Écheme! ¡Ayúdame, Nubia, por favor! ¡Agárrate! ¡Écheme una! ¡Ay, ya casi le agarro la pata! ¡Écheme una! ¡No me dan ese rato! ¡No, no, mi logo! ¡No, no, voy a empezar! ¡Ya me estoy bien morido! ¡Vámonos aquí! ¡Está borracho! ¡No, no puedo! ¡Va a picar el botón con la cabeza! ¡Me está agarrando de las nalgas! ¡Ay, tengo cerditos en los piecitos! ¿Te puedo chupar los pies? ¿Por qué? ¡No me estoy agarrando el tren! ¡No veo! ¡A ver! ¡Oígame, niño Oxxo, que por ahí no es... ¡Niño Oxxo, güey! ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso? ¡No, mamá! ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso? ¡Yo tampoco hice eso! ¡No sé, no sé! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo fui a alguien, simplemente! ¡Déjame te jajudo! ¡Mírenme! ¡Oiga, perro culazo que me tengo, mire! ¡No me agarre la nuca! ¡Es imposible, no puedo! ¿Esta puerta? ¿Esta puerta? A ver, ábrela. ¿Se puede abrir? ¡Ah! ¡Pfff! ¡Qué bueno que yo no compré este juego, loco! ¡Para aquí, perro! ¡Para acá! ¡Ah, no puedo! Bueno, tal vez, ¿no? Hay que jugar en equipo, chicos. No, no, pero... ¡Nos tenemos que tirar! ¡Nos tiramos! ¡Todos nos tiramos! Yo creo que si nos tiramos, hacemos mucho ejercicio de mi pasión. ¡Ya me tiré, güey! ¡Ya me tiré, güey! ¡Se puede empujar de nuestro lado! ¡Pero hay que hacerlo más épico! ¡Oye, mira, mira! Si usted ve hacia abajo, el bicho ve hacia abajo. ¡El bicho! Entonces usted va corriendo con el bicho para arriba. ¿Qué? ¡Nuya, ¿cómo subiste? ¿Cómo subiste? ¡Vete, fíjate! ¡Adiós, nubia! ¡Vete, fíjate! ¡A ver! ¡No, no, no, no! ¡Qué horror! ¡Mira, les voy a hacer una demostración! ¡No me ayuden, por favor! ¡Les voy a hacer una demostración! ¡Ándale! ¡Lo que hizo Vicky! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Mira! ¡Oli, oli! ¡No, sube! ¡No te caigas, Oli! ¡Qué bueno! Estoy puesto a... ¡Y si te invito a una copa! ¿A poco se dice Ferro Carrillo? Vale, ¿qué botón hay que darle, por favor? Es que no me da una idea. ¡Me ayudó! ¡Una mierda! ¡No! ¡Sube! ¡Kity no pregunta si tengo un chano! ¡Ándale! ¡Qué haces, qué haces! ¡Qué haces, Mesa! ¡Vaya! ¡Jálame! ¡Ayúdenes! ¡Ayúdenes! ¡Ayúdenme! 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 ¡Estoy las olimpiadas! A ver... ¿Qué haces aquí? Eh... Lo puedo explicar. ¡Eh, Nubia! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Venga, entonces ellos ganan... ¡Mira, se ven mis manos! ¡Corran! ¿Cómo haces eso? ¿Y ahora? Acá hay otra caja. Bolivia. Ajá, entonces... ¿Qué dijo eso? ¡Toque el botón! ¡Holivia, toque el botón! ¡Holivia, toque el botón! ¡Holivia, toque el botón! Hermano, siga así, ¿eh? ¿Cómo? Siga así. ¿Así cómo? ¿Qué? Si usted no está haciendo ni... ¡Holivia, por favor! Ya. Estoy en el morgue de precipicio, por favor. ¡Holivia, te fuiste por otro lado! ¿Cómo que no? ¡No! 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 ¡Suélteme, suélteme! ¡Nubia, ayúdame, por favor! ¡Holivia, ayúdame, por favor! ¡Holivia, ayúdame, por favor! ¡Holivia, ayúdame! ¡Toma! ¡Ayúdame! ¡Holivia, pudiste! ¡Holivia, sí, sí! ¡No voy a abrir, por favor! ¡Holivia, por favor! Porque mi chat está haciendo... ¡Holivia, por favor! ¡Holivia, a ver el chat! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Te quiero ir! ¡Te quiero ir! Me estoy pasando bien raro aquí. ¡Me pongo acá! ¡Vamos a ver otra incongulidad! ¡No, no, no! ¡Tapos que lo le pongo! ¡Holivia, agárrame, ahora tú a mí! No, no, no te vas a caer, güey. No, 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 no. Pero, ¿what? No, no, no. Tíralo, tíralo, tíralo. ¿Por qué sí llegó? Oli, ay no, aquí vamos a perder un gran soldado. No, 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 una hora para llegar aquí, güey. Quiero ver a Oli, quiero ver a Oli. A ver cómo le danse. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, por favor, suélteme la cola. Suélteme la pata, me voy a enojar. ¡Acho, tu madre! Pero, pero... ¿Qué te pasa? ¡Llevantate! Llegué al after, güey. No, llegué al after, puedo verlos desde aquí todos ridículos. Ya, voy ya. Ah, ¿qué quiere glanzarte? ¿Por qué me lo está mirando así? ¿Qué quiere glanzarte? ¿Cómo pueden subir sin...? Quédate, Quito. Germán, quédate aquí. Hola, porque hay un... A ver, Oli, quédese aquí. No, no, ¿quién es tú? ¿Y este quién es? Pero cómo... Rápelo con este. ¿Cómo? ¿Puedo agarrar esto? ¡Ah, sí puedo, sí puedo! Con esto, loco. Mira, mira. ¿Y ahora cómo le pego? Agarren, agarren. Agarren, agarren, agarren. No solo la quitamos y entramos por la puerta, ¿no? Como la gente decente. Muchachos. No, no, peor las intenciones. Peor las intenciones. Vaya. Nubia, guédale. Es que es bien densa. Suélteme, mi caigo. Vamos a eso. Suélteme. Ahí está. Nubia, Nubia. ¡Suéltame, suéltame tú! Ayuda. Háleme la pata. Tengo la pata izquierda disponible. Sí, porfa. Arriba. ¿Izquierda disponible? Sí, estoy convulsionando. Ayuda, por favor. Ya me sé convulsionar. ¿Dónde estás? Aquí no hay nada. Arriba, en el techo. En el techo. Necesito ayuda. Atención clínica. Atención clínica. Nubia, la izquierda, la izquierda. Me va bien cuando me está llamando. Allá voy. Ayuda. No quiero morir. No. Que me caí. Bolivia. Suélteme. ¿Qué es esa Bolivia, güey? Pero... Ah, tienes que romper. Mírame, no, Alicia. Dejo este tipo de imbécil. Me ganó. Estaba viendo dónde caía. Ahí va. ¿Qué se siente, ah? ¿Qué se siente? Bueno, yo no muy bien, pero... No. No había mirado dónde estoy. No, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. No, 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 no. Vamos, de esto salimos, de esto salimos. No, no. Jóvenes siempre fuertes. Ya cáiganse. Ya abrí la puerta. ¿Sí? ¿Sérea? Ya estaba subiendo, güey. Déjame irme. Ya llegué. Adiós, imbécil. Hasta luego, idiota. Mira, Nubia, me pasé el juego sin parar. Empújale un poquito, Vicky. No me dejo empujarlo. ¡Ahhh! A ver, ahí, 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 ahí. No, espéte, no, todavía no, todavía no, todavía no. ¿Qué pasó, Juanjero? No, espéte, no, todavía no. No, espéte, no, todavía no. Me voy a cortar, me voy a cortar. Bolivia. ¡Vamos, vamos! ¿Vale? Lo conseguí, lo conseguí, lo conseguí. Mira, ya aprendí a ponerme en posición de perreito. ¿Qué? Mira. ¿Cómo? Súbanse ahí a la... Hay que poner algo ahí, hay que poner esta cosa ahí. Esa es plataforma, mira, mira, mira. No, mátalo. Mátalo. No puedo. Mátalo. Se está resistiendo. Mátalo. Se resiste. Ya, 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 ya. ¡No, mamá! Ya, nos ponimos la contra. Siempre hay que estar juntas. ¡Ya! Ahora, ahora, ahora. Ah, ándale, ándale. Ok, ok. Lo conseguí, lo conseguí. A ver. Sí le sabe, sí le sabe. Ah, mira. A ver. Ah, y por eso es que él gana esas cosas de los squeeze case. ¿De los squeeze case? ¡Ya le hice! ¡Quítate, imbécil! ¡Quítate! ¡Imbécil, que debe subirme! Ya pasé. Esto no es mi intención, lo juro. A ver. Yo no puedo ver. ¡Va! Vale. Vale, Vicky, tú primero. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Ay, Vicky, ¿por qué eres un perro? ¿Has visto a mi perro? ¡Ay! ¡Vicky! Ya, ya, ya. Me voy a salir de este Discord. Viera, corre. ¿Corre? ¡Corre! Y si te invito a una copa. ¡Sólo corre! ¡Corre! ¡Corre! La verdad, mejor no le ayudo porque me caigo. De hecho, sí, RIP. Alguien, ayúdenle. Alguien, ayúdenle. Pero, a ver, mira. Alguien que ya es capaz. Ok. Ya sé, ya sé, ya sé que se elimina. Mira, mira, mira. Voy, 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 voy. Déjame, déjame. ¡No, Germán! ¡Lo logré! ¡Hijo de p... ¡Lo logré! No, ma, eres una traidora, güey. ¡No nos esperó! ¡Me regresé! ¡Mátalo, mátalo! ¡Por la catapuja! ¡Cinco veces! ¡Cinco veces me regresé para que pudiera pasar el perro a nivel, güey. Mira, 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 mira. Tenemos que mover esta carreta, güey. Si no, no vamos a poder hacer nada. ¡Ayuda! 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 ¿Cómo, cómo? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Tranquila. Vamos. Llegó el chico Oxxo, güey. ¡Me silencio como perro! Sí, le callo como perro. Soy el chico Oxxo. Es lo que hacen los chicos Oxxo. Y lo peor es que le hice caso. ¿Te gustó ir al Oxxo, Oli? ¿Cómo? No, soy de España. ¿Qué? No, 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 que soy España, no soy Oxxo, soy de España. Pero decía que si te gustó ir al Oxxo porque fuimos al Oxxo. Ah, sí, fue una experiencia. No, soy de España. ¿Qué, usted? ¿Por qué? Soy de España, no me puede gustar. Una experiencia. No, 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 no. No, no dije eso. No, 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 no.